El Yorkshire Terrier es una raza astuta e impulsiva, llena de energía y valentía. Para los amantes de los perros, su belleza es legendaria, combinando una figura esbelta y elegante. Frágil en cierto sentido, sus características únicas requieren una solución nutricional precisa. La característica más visible del Yorkshire Terrier es su pelaje, uno de los más originales de todas las razas de perro. Su pelo es excepcionalmente fino y largo, midiendo hasta 37 centímetros de largo en comparación con los 1 o 2 centímetros de las razas de pelo corto. Se sabe que el pelo nunca para de crecer. Este pelaje que no tiene su pelo es extraordinariamente sedoso y brillante y nunca muda. Al carecer de su pelo y tener un pelo tan fino, incluso dos veces más fino que en otras razas de tamaño similar, expone su piel a las agresiones externas. Por ello, los problemas cutáneos son comunes en los Yorkshire Terrier, siendo una de las principales razones por las que se acude al veterinario. El Yorkshire Terrier es una de las razas más exigentes en lo que respecta a las preferencias alimentarias. Tienen muchas menos células olfativas que los perros de tamaño medio y su estilo de vida, no muy diferente al de su dueño, combinado con su carácter dominante, hacen que alimentar a esta raza resulte en ocasiones difícil. Esto explica lo exigente que es con la comida. Solo queda satisfecho con un alimento especialmente apetecible. El Yorkshire Terrier tiene una mandíbula delgada y estrecha, con una dentadura muy desarrollada con respecto a su forma. Sin embargo, sus características fomentan la acumulación de partículas de comida, creando un depósito bacteriano que posiblemente y de manera progresiva lleve al desarrollo de afecciones periodontales desde temprana edad y haga que los dientes del perro se muevan o incluso se caigan. Las afecciones orales son la principal razón por las que el Yorkshire Terrier puede acudir al veterinario. El Yorkshire Terrier tiene una esperanza de vida media de 15 años. Esto requiere una protección activa frente a los efectos del envejecimiento para conservar la calidad de la piel y el pelo, el correcto funcionamiento del corazón y los riñones, así como unas articulaciones ágiles. Las características particulares del Yorkshire Terrier exigen una solución nutricional que se adapte perfectamente a sus necesidades. Por eso Royal Canin ha creado Yorkshire Terrier 28, un alimento exclusivo en el mundo hecho a medida del Yorkshire Terrier. El alimento Yorkshire Terrier 28 aumenta la suavidad y el brillo del pelaje gracias a la acción sinérgica del aceite de borraja y la biotina. Una fórmula patentada Intense Color saca a relucir el color del pelaje al tiempo que los aminoácidos azufrados necesarios para sintetizar la queratina ayudan a fortalecer el pelo y aumentan su excepcional belleza. La forma y tamaño de las croquetas de Yorkshire Terrier 28 están perfectamente adaptados a la dentadura del Yorkshire Terrier, ya que fomentan la masticación y su textura garantiza un cepillado mecánico de los dientes. Además, los agentes quelantes de calcio ayudan a retrasar la formación de sarro. Para garantizar la máxima atracción, Yorkshire Terrier 28 está formulada utilizando nutrientes de calidad derivados de materias primas excelentes y con aromas naturales exclusivos. Yorkshire Terrier 28 es el primer alimento para perros hecho a medida, perfectamente adaptados a las necesidades nutricionales del Yorkshire Terrier. Además, un poderoso complejo antioxidante con vitaminas E y C, taurina, polifenoles de uva y té verde y luteína extraída de rosa de las indias, que ayuda a retrasar los signos del envejecimiento. Para garantizar una vida larga y saludable a este perro único, que combina una figura esbelta, vivacidad y elegancia. Yorkshire Terrier 28, un gran avance nutricional de Royal Canning. Yorkshire Terrier 28, un gran avance nutricional de Royal Canning. Yorkshire Terrier 28, un gran avance nutricional de Royal Canning. Yorkshire Terrier 28, un gran avance nutricional de Royal Canning. Yorkshire Terrier 28, un gran avance nutricional de Royal Canning. Yorkshire Terrier 28, un gran avance nutricional de Royal Canning.